Con Aníbal, con los chicos, todos vamos a recibir una vez más en el móvil de Villa Carlos Paz a esta gran actriz, Anita Martínez. ¡Bienvenida, Anita! Hola, mi amor, acá estamos. ¿Cómo están? Mirá lo que yo te di a vos, paradisíaco. ¡Qué hermoso! ¿Cómo estás, Anita? Gracias por estar otra vez con nosotros. Queríamos, bueno, compartir con una de las figuras que estuvieron acompañándonos, prestigiándonos el móvil de Nahuel desde Villa Carlos Paz. Y bueno, gracias, porque habíamos hecho un Zoom la otra vez, ¿se acuerda? Le digo a toda la gente. Viste, somos muy del Zoom, muy moderno. Pero ahora estamos... Pero hoy te levantaste de la cama y viniste. No podíamos nos cerrar en este lugar increíble, con este chico que es amoroso, tan macarudo, tan profesional. ¡Pum! Le pegué. Anita, estoy con Aníbal, además de estar con Pochi y Facuventura y todo el equipo, y Titi, estoy con Aníbal Pachano, el gran Aníbal Pachano que vino a visitar. ¿Qué haces, Aníbal Pachano? Te quiero, te quiero, Anita. Yo no solo te quiero, yo te admiro. Es una figura emblemática del espectáculo argentino. Es un tipo que además se ha modernizado, no ha perdido calidad. Yo creo que hay que hacerle un gran homenaje al señor Aníbal Pachano. Es una de las figuras más importantes que tiene hoy por hoy la farándula argentina, el estrellato argentino. Es una de las estrellas y hay que valorarlo y venerarlo mucho porque esa cultura del trabajo y del arte, en su máxima expresión, no abunda. No abunda. Gracias, muchas gracias. Es verdad, es verdad. Un aplauso. Sí, Anita también es una gran trabajadora, una gran trabajadora del arte. Totalmente. Él ha hecho toda una estética teatral y creo que esto no hay que perderlo. Yo cuando doy clases ahora a los chicos que comparto, comparto mucho el material de Aníbal. Aníbal es un tipo que ha generado una estética, por supuesto, ha generado una estética propia. Tiene también el nivel de exigencia que tiene Nacha Guevara. O sea, creo que son figuras del espectáculo que no hay que, que hay que estudiarlas. Hay que estudiarlas, hay que explicarle a la gente nueva que viene, que cómo, quiénes eran los botón tap. Claro, los botón tap. Fue que un tipo arquitecto, un pendejo arquitecto con una cabeza enorme, ha podido hacer la arquitectura de su propia carrera. Hermoso, te quiero. Ah, bien linda. Y sí, claro, es constructor de su propia carrera, exactamente. Anita, contanos de esto, de tu escuela. No, yo no tengo una escuela de teatro. Yo comparto con mucha gente muchas cosas que ayudan a dar herramientas con las que yo aprendí mucho y eso me hace muy bien. Pero además, sabés que más de todo me ha hecho todo el trabajo que he aprendido de la gente con la que trabajé también. Y bueno, Aníbal es uno de ellos. Pero además también, la gente joven necesita también mirar un poquito todo lo bueno que se ha sostenido. Me parece que lo de Antonio Gazage ha sido para nosotros un antes y un después también. Una figura del Café Concert como es él. Creo que es lindo, es lindo para nosotros los que nos dedicamos a esto. En una época donde están tan de moda el stand-up, los primeros stand-uperos nuestros monologuistas fueron ellos. Carlos Perciavale también, claro. Carlos Perciavale, grandes maestros, de la gran época de la revista argentina y del Café Concert donde en plena dictadura iban a laburar un lugar, un bolichito y decirle a la gente lo que estaba pasando y con una mirada siempre artística. Así que bueno, me parece importante contarlo y decirlo porque hay un montón de gente que estudia, que le gusta, que se quiere dedicar a esto y que hay que acompañar y apoyar desde un lugar de mucho estudio. De profesionalismo, ¿no es cierto? Totalmente que es una carrera difícil la que hacen ustedes, no me voy a incluir. Ustedes son artistas integrales que hacen todo. ¿Cómo no me voy a incluir? No, no me voy a incluir. No, aparte del espectáculo. ¿Yuyo qué te pasa? No, del espectáculo sí, pero el profesionalismo, la disciplina, la coherencia que han tenido ustedes. Yuyito, vos has trabajado en la época de la televisión y el cine argentino. No, Yuyito, no me digas el acepto. Yo, por ejemplo, al actor, a la actriz, al integral, lo tengo como son ustedes tan integrales y muchas otras figuras artistas. En fin, las tengo en otro target. Discúlpenme, las tengo allá arriba. Allá arriba. Allá arriba los tengo. Es muy difícil. Anita, te voy a ir a ver. Sí, Anita, contá. La semana que viene. Bueno, cuando quieras. La semana que viene. Perfectamente. ¿Vas a ir a Carlos Paz? Voy a ir a Carlos Paz. Ah, mirá, bien, bien. Contanos, Anita. Él te va y te viene a cualquier lado, no tiene problema. Se nota que no tiene hijos chicos. No. Se dio las trompas. Sí. Se nota que... Me endigué las trompas yo. Claro. Claro, ya no va a tener bebés. Se ligaste las trompas, papá, ya no sé cualquiera. No, no, ya no va a tener bebés. Mulea y no se embaraza, sí cualquiera. Claro, no, 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 no. Ya él lo tiene claro y dijo, basta, hasta acá llegué. Anita, ¿y cómo sigue tu año? Artístico. Mirá, estoy haciendo afortunadamente radio con Del Moro en la sien. Estoy chocha, feliz. Me encanta ese equipo, ese grupo. Sigo dando algunas clases, sigo con el yoga, que me encanta. Maternando también, algunas fechas de gira también. Ahora yo sigo con estereotipos porque viene el mes de la mujer. Es un mes donde las mujeres que nos dedicamos al humor femenino también tenemos laburo, gracias a Dios. Porque, bueno, es un momento para hablar de muchas cosas. Así que estoy contenta, voy de a poco, voy tranquila. No tengo mucha ansiedad, trato de acompañar un poco el momento que estamos viviendo todos, un momento muy difícil. Fue una temporada difícil, no hubo derrame como hubo otros años. Entonces, acompañando este proceso, pensando en lo mejor para salir adelante. Así que muy agradecida. Decíamos hace un ratito, comentábamos que de alguna manera yo percibí acá a través de todos los elencos, todos los artistas que nos vienen acompañando acá en el programa, que dentro de todo, decíamos con Aníbal, parecía que iba a ser peor. Hablo de la temporada teatral y yo escucho que no hay para tirar manteca al techo, pero que se van sosteniendo los elencos. ¿Es así vos, Anita? ¿Lo ves así? Sí, mira, sí, yo pienso lo mismo. Lo que pienso es que nosotros no medimos solamente las temporadas ahora como en otras épocas, sino que el laburo del año. Las temporadas nos ayudan y nos ayudan a instalar también algo que se va a laburar todo el año. Y eso está bueno. A mí lo que más me preocupa, y siempre dejo de pensar en mí primero, pienso en aquel que no ha tenido vacaciones. Ese tipo que laburó de sol a sol, que se levantó a las 5 de la mañana para ir a laburar, que fue a laburar todo el día, que llegó a la casa y este año dijo, no tengo para irme 4 días. Ese es el que a mí me preocupa, más que mi temporada, más que todo. Entonces siempre pienso que aquel que viene acá y tiene la posibilidad de reírse, de ir a ver una obra y todo eso, eso a mí me hace sentir bien. Entonces pienso que por ahora, más que pensar en la expectativa de meter 100.000 espectadores o 50.000, como pasaba en otras épocas, es aquel que pudo pagar una entrada para uno de teatro, ya eso es un montón. Que pudo disfrutar. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Claro, con su familia. No te olvides que esta es una ciudad familiar. Acá vienen los adolescentes que van a los boliches, el grande que va a venir a tomar un café acá, el pendejo que va a jugar con los jueguitos, y el que quiere venir a ver algo de teatro también tiene. Esa es una ciudad que da todo. Le da todo al turista. Todo, todo. Porque acá tenés servicio, tenés calidad. Tenés hermoso. Paisajes maravillosos. A ver, se hicieron todas ahora autopistas nuevas. Vos podés pasar de cualquier lado a cualquier lado, caminar a las altas cumbres, tenés parir a todos lados. O sea que es un punto de partida divino, Carlos Paz. Yo espero que aunque sea, empecé a remontar todo un poquito más. Sí, no, y es un lugar que se respira buena onda. No sé qué tiene, pero lo pasaba bien. Mirá, mirá, mirá a vosotros con estas camisas. Mirá, Abuel. En la camisa. Anita, vos sabés que nos despedimos de Abuel hoy, porque terminamos los móviles. Terminamos los móviles, la verdad. Te dijo, ¿y qué vamos a hacer con Abuel? Necesitamos un programa para él, Yuyo. Y te necesita, y claro, tendrían que hacer, la verdad que sí. Igual él trabaja mucho, Anita, en Córdoba. No tiene tiempo. Sí, Abuel, mal no le va, ¿eh? No, no, mal no le va. Así con esa carita de así, mal no le va. Anita, querida, bueno. Seguimos, seguimos. La sonrisa hermosa que te da. Hermosa y buena onda. Anita, bueno, le recordamos al público dónde estás, qué teatro, todo. Hoy estoy en el Teatro del Sol a las 22 horas, haciendo humor para toda la familia. Vénganse a reír, vengan a divertirse, olvídense del dólar, de la nafta, de todo. Vengan a reírse, a divertirse, la van a pasar bien. Vengan con toda la familia. Bueno, te agradezco muchísimo. Y desde ya que te invito, te invito, por favor, que vengas acá en persona, a nuestro living cuando termine la temporada. Y estás, venís, venís, venís. Voy, 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 porque me va a encantar verte, te amo, te admiro. Y me encanta, me encanta que estés ahí laburando. Te quiero mucho, le mando un beso a Aníbal, todo mi admiración y respeto para los dos. Beso acá, te mando un beso. Chau, Aníbal. Faso te mando un beso, todos acá. Y Nahuel, qué decirte, Nahuel, agradecerte de todo corazón. Igualmente, Amalia. Que nos crucemos pronto otra vez. Y nos debés un piletazo. Pero por supuesto. Nos debés un piletazo. Tenemos un piletazo, queda pendiente, queda pendiente el piletazo. Vos el piletazo y yo el bidetazo. Gracias, Nahuel y gracias, Anita. Un abrazo, chicos, lo mejor, lo mejor para ustedes. Y nuestro camarógrafo estrella. Marcelita, supuestamente. Marcelita. Bueno, hermoso, hermoso, hermoso. Ay, que te da cosita despedirte de los compañeros con los que trabajamos. Sí, del verano. Marca un final. ¿No es cierto? Marca un final. Pero mirá que... Para un buen regreso. Mirá lo que es esto. Esto es todo re light. Esto es re quieto. Tenemos la música. Almuerzan hoy. Ahora sí, ahora sí. Conchito González. La presentación de nuestro invitado, Titi. Talentoso, integral, productor, un artista, Aníbal Pachano. Gracias. El orgullo de Lanús.